Vale. 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 Echa, esperate. Vale. 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 Gúrrate el ¿Y qué, Edu, quieres? Cuando lo que pasa simplemente es que le brillarían levemente los ojos ¿Qué, Edu, quieres? ¿Qué, Edu, quieres? Buen día Ya que te lo pindeas ¿Pero qué quieres que ponga? Le brillarían levemente los ojos en el ocaso Tú no sabes por qué le brillan los ojos No va a poner que está haciendo una fotografía Porque tú no sabes que está haciendo una fotografía Puede ser simplemente que aleatoriamente le brillen los ojos Levemente Pip, 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 pip eres si es que no puede si es que si es que el caso es quejarse el caso es quejarse era un bing no yo no se se vería como las ópticas desprenden un ligero brillo desprenden un ligero brillo claro pues ahora inventémonos qué color sería el brillo a ver es que cuando cuando yo digo un brillo me refiero a que literalmente son como un foco o sea brillo blanco sabes en plan como un flash por eso he dicho un brillo sin coloro sabes el brillo hace colores claro pero estamos en ciberpunk puede ser brillo azulado sí pero eso sí que destaca o sea a alguien le pueden brillar los ojos un brillo azulado sí que destaca un montón tú como no ponga brillo azulado vas a estar toste todo el día verdad no vas a estar recalcando todo el día un ligero brillo azulado estás contenta un ligero brillo azulado la cosa es especificar el color o sea si pongo blanquecino también estarías contenta un ligero brillo blanco está contenta con este du se vería como las ópticas desprenden un ligero brillo blanco positivo vale no no me detenga perdón policía del roleplay qué tal cómo estás ahora en serio qué tal no 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 ayer me quedé frito te lo juro como Tuve un rol Que se alargó hasta las 5 de la mañana Ayer me dije a mi mismo Va a rolear por la noche su puta madre Porque yo no Y dice Conmigo la gente se tiene que desesperar Cuando roleo En plan cuando rolea conmigo más bien Porque como yo hago todo Como si estuviese en la vida real Yo no salgo corriendo No, ¿sabes? Voy a esta gasolinera No, no, no Está caro la gasolina, ¿eh? Si es que no puede ser La inflación se va notando poco a poco, si es que no puede ser De hecho, creo que está más barata que la V1, ¿sabes? ¿Pero hace precio o no hace precio? Quiero decir, no, no, no es para mí ¡Gracias! Gracias por ver el video. Que se cierre. 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 Vale. Que se cierre. 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 Que se cierre.